¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Subversivo 90 y a un vídeo, en este caso, dando mi opinión sobre todo el asunto entre Federico Valverde y Baena, ¿no? Alex Baena. Como todos sabréis ya, porque no se ha parado de comentar en todo el fin de semana tras el partido del Real Madrid y Villarreal, ese que en el Villarreal ganó 2-3, Fede Valverde estuvo esperando a que Baena llegara en el parking del Bernabéu, donde sucedió la agresión, ¿no? Estuvo esperando en el autobús, el autobús del Villarreal, y es cuando tuvieron lugar los hechos que ya ha denunciado Baena ante la Policía Nacional, ¿no? Como es una materia delicada y es un asunto en el cual tampoco te puedes pronunciar abiertamente, bueno, sin faltar al respeto, que no pienso hacerlo esta vez, la verdad, aunque sinceramente ganas me dan. Pero voy a intentar ser lo más correcto posible, sobre todo de cara, bueno, igual que cuando he hablado del tema Negreira, bueno, hasta que no haya una condena firme, que es lo que todos esperamos, no se habla del tema, no se dice lo que todos pensamos, pero no puedes materializarlo, porque gracias a Dios el pensamiento no es un delito. En el caso del tipo este de Baena, ya sabemos qué tipo de antecedentes tiene, lo conocen bien en Almería, lo conocen bien aquí en Tenerife, lo conocemos bien, con el Girona, no hay que olvidarse la rabia, celebración, provocaciones que tuvo el tipo contra la grada del Herodoro, no sé muy bien qué le pasó. Tengo la impresión, es una opinión personal, de que el tipo, bueno, igual que cuando lo ves por la gente, por la calle, hay gente que es buenas personas y luego hay malas personas. Mi opinión personal es que un tipo que presuntamente dice o se mofa de que tu hijo no vaya a nacer o se ríe de las complicaciones que tiene tu pareja durante un parto, es de ser un... peor que la mierda y la basura de la calle, o sea... Digo presuntamente porque, claro, él dice que no lo ha dicho, lo curioso es que el Villarreal tampoco haya entrado en esto, sino que haya sido atrás de la Policía Nacional la denuncia por la agresión, por el puñetazo que le dio Valverde y tal. Y ya ha salido gente, aparte, como Poyet, por ejemplo, diciendo que él se quedó corto, y estoy de acuerdo, porque si a mí me dijeran eso, probablemente en el mismo campo igual te reviento la cabeza. Hay una serie de códigos éticos que hay que respetar, ¿no? Ya no estamos hablando de derechos puros y duros, sino simplemente de que tú en un campo de fútbol, igual que en otras competiciones en la vida, puedes insultarte, supongo, puedes tener tus piques con un compañero de profesión, pero de ahí a decirle, y a mofarte, aparte de la agresión de este impresentable, porque es un impresentable, que el tipo de más agreda a Valverde, se ve, lo que pasa es que con Roules Televisión, evidentemente eso es complicado de ver, en Twitter, os lo pondré por aquí para que podáis apreciar bien cómo le da un puñetazo en un lance del partido, y Valverde ya va con intención de darle una hostia que yo se lo hubiera dado. Algunos, he visto incluso a gente, sobre todo de Twitter Barça, que últimamente están dando vergüenza, no solo por el tema de Negreira, que eso ya es para echarle de comer aparte, viendo a un par de ellos que no tengo que nombrar aquí, solo sé que uno ayer estaba tan desquiciado, que acusó de pedo a Vinicius, y el tipo tuvo que retirarse de Twitter, tenía verificado a Sur, de Twitter Barcelona, con todo el respeto por los culés, pero en cuanto a lo que es los tuiteros del Barça y demás tal, es que no hay por dónde cogerlo, con perdón, porque uno tiene que ser cuidadoso a veces, y en este caso acusaron a Vinicius de un delito. El tipo se borró la cuenta y se borró todo, para que veáis el nivel de desquiciamiento que hay por ahí. Que Baena venga ahora de víctima. Apóndese bien puesto. Cuando incluso el tipo retuiteó a un troll de estos, para decir que, bueno, que claro, que él no podía saber esa información, cuando sabemos perfectamente que la información se publicó antes del partido de Copa, donde el Madrid remontó al Villarreal. Entonces, menos manipular, que bastante nos manipulan ya los medios y toda esta basura, desde el 2020, sobre todo, para antes. Para que también les intente nacer en el deporte. O sea, las cosas por su nombre. Fede Valverde hizo lo que cualquier hombre de familia haría. Aunque seguramente otros le hubieran partido la cara en el campo. Que luego te sancionan o lo que sea. Entiendo que el acto de Valverde, al margen de que sea algo malo, porque tú agredir a alguien está mal, te ríes de mi hijo, ¿qué no van a hacer? Y luego te pones bien puesto. Y ahora sale llorando. Sale llorando ahora el tipejo. Ahora el tipo dice, en un comunicado oficial que estoy leyendo ahora mismo, que fue agredido el pasado sábado, tras el suceso salieron a la luz las declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar desde entonces, y como no puede ser de otra manera, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos. Esto, hombre, evidentemente, porque eso no se puede probar de momento. Lo bueno sería que te pillaran con las manos en la masa diciéndose. Pero vamos, conociéndote con el tipo de persona que eres tú, está claro que cuando se lo has dicho, te he tapado la boquita bien para decirle, ojalá el hijo se muera, ta, 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 ta. El tipo dice que se aprovechó y una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que dueren más que los golpes. Hombre, con perdón, Baena, tú eres el mismo que te mofadas de... te rías de Almería, te rías de no sé quién, y agrediste a Valverde, y aparte le dijiste algo también en el partido de este último. No te creo, tío. Pero aquí cada uno cree o no cree. En este caso, vas a sancionar a Valverde seguro. A mí, en este caso, que lo sancionen o no, bueno, se ha equivocado en el sentido de que realmente es complicado porque a tipos como este ejemplar lo ideal sería no hacerle ni puto caso, ¿no? Pero hay una cosa que se llama honor y familia. Y eso lo entendemos mucho, seamos del país que seamos. Te lo digo yo, que he tenido mucha ocasión, he tenido la oportunidad de leer muchísimos tweets y opiniones de gente sobre el tema, ¿no? Y yo, como no soy juez ni voy a dirimir el caso, evidentemente, está claro que condenar a Valverde, supongo, por esta agresión, una multa, y bueno, a nivel de competición ya veremos en qué quedan las sanciones y tal, pero está claro que, como opinión para hacer esto, si eso me pasara a mí, yo haría algo o lo mismo o peor. Probablemente mucho peor que lo que ha hecho Valverde. Quizás le vendría bien a Baena como aprendizaje de todo lo que ha pasado, por mucho que ahora se ponga bien puesto y diga que no, que no, que se quiere centrar en su profesión. Eso deberías haber hecho desde hace mucho, porque al pájaro se le conoce por la cagada. Y a ti, ya te conoce todo el mundo del fútbol, ya sabemos qué clase de tipo eres. En fin, gente, como siempre espero vuestros comentarios, ya sé que a lo que me espera, porque sé muy bien en la clase de fanatismo a la que tengo que ver y tengo que leer, sobre todo en YouTube, sobre todo de ciertos sectores de barcelonismo que últimamente no sé qué les pasa. Yo entiendo que lo de Negreira es complicado, pero no hay que perder el norte. Aunque gracias a Dios he visto culés que opinan igual que yo, pese a que no son del Madrid o odian al Madrid o odian al Madrid, al menos creen que la agresión, si te dicen algo así, es entendible que te den un piñazo. Y eso, evidentemente, te hace una persona con principios. Aunque no seas del equipo, aunque odias al Madrid, bla, 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 lo típico. Estamos hablando del bien y el mal. Y sobre todo estamos hablando del honor. Cada uno crea la versión que quiera creer. Yo me creo a Fede Valverde. En este canal apoyamos a Fede Valverde hasta el final. Me creo todas las palabras hasta el final. Y ya cada uno que opine lo que le dé la gana. Así que nada, le deseamos toda la suerte del mundo a Fede Valverde y que al margen de la sanción no podemos dejar de estar orgullosos de un jugador como este. Puro corazón, Valverde. Gracias como siempre. Nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado. Regálame un like si fuera el caso. Y también me gustaría saber vuestra opinión, como siempre, sobre este tema. Y nada, que las redes sociales del canal, mi canal de Twitch y todo esto, lo tenéis por aquí. ¿De acuerdo? Gracias por todo y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.